Somos rechazados, somos engalados, siempre al caminar Y más tarde importa, y tú por la fiesta, el sexenro cabrón Esta noche está, fiesta afuera, luces, hoy no hay reglas Celebremos hasta de ventas Deseos que venimos hasta el mundo de roperos, todos de ventas Deseos que venimos hasta el mundo de ropa 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 Una guitarra Dos Deseos que venimos hasta el mundo de ropa Deseos que venimos hasta el mundo de ropa Camino sin retorno, hoy y siempre nuestro lema es vivir sin condición Deseos que venimos hasta el mundo de ropa Guitarras Voz Deseos que venimos hasta el mundo de ropa 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 ¿Entendían eso? No, bueno, ni entendíamos ¿Es de peduca? ¿Sabes? Cada voz es única Si yo, por ejemplo, aquí Ya agrupe Pero si me voy a los coros Y lo desagrupo Puedes tú Escuchar cada voz Afinados No importa Pues quedó bien Pero no es pedo, yo me encargo Y ahí yo le di matiz No, pinche de madre Ese es el productor Dijiste tu trabajo En vivo Viejas, chingón y sexo Pero aquí no, aquí es perfección Aquí es hacerlo bien Entonces, ¿qué hice yo? Una Dos Yo hacía Tú cabrón, tú eres más grave Tienes una voz más Tú haces Tú Y boca No, cabrón, así No, cabrón, ¿pero cómo? A ver, chingale, cabrón No, no, no puedo Mañana, cabrón En una semana Tú decides, cabrón No, pero que ya Te chingas, cabrón Quieres grabar bien Vete con pinche lampazos, cabrón En Inglaterra En Inglaterra, güey ¿Qué pedo? Te van a pedir lo mismo Exactamente Opta mágica ¿Vinca la coltura? ¿Eso soy yo? Exactamente, me distinto ¿Vinca la melodía musical perfecta? O sea, el acorde El que sabe música Sabe cómo proyectar Un arreglo vocal Tónica Tercera, justa Cuarta, quinta Diminuida Octava Un acorde completo Ah, pero ¿cómo? ¿A huevo, cabrón? ¿Quieren grabar? Se chinga Entonces ¿Cuál fue el resultado final? Toda la pinche gama De armónicos La música, hermano No es instrumento La música es Es la amalgama perfecta De armónico Es como la imagen De color ¿Cómo lo harás una fotografía? Es igual ¿Cómo lo harás una buena imagen? ¿La lográs?